¿Qué es y para qué sirve SysMain o también conocido como Superfetch? SysMain es un servicio de Windows siempre activo que aprende qué aplicaciones y programas usan habitualmente y las almacena en una carpeta llamada Prefetch. Si tocamos las teclas Windows más R y buscamos la carpeta Prefetch, vemos que tenemos alojados datos de aplicaciones que usamos habitualmente. Aparte de analizar y aprender nuestros patrones de uso, el objetivo principal de SysMain es precargar todos estos datos en la memoria RAM para que estén disponibles de forma inmediata. Entonces, cuando queremos abrir una aplicación, el sistema se anticipa y ejecuta los programas más rápido de lo normal. SysMain está diseñado para ocupar memoria RAM que no estemos utilizando. Entonces, cuando nosotros necesitamos ocupar memoria RAM, el servicio SysMain va a renunciar la memoria que sea necesaria para no entorpecer el funcionamiento correcto del sistema. Básicamente, esto sería una ventaja porque podemos ejecutar los programas más rápido de lo normal y en ningún momento tendríamos que perder rendimiento en juegos. En todo caso, esto tendría que acelerar su acceso. En resumen, SysMain o Superfetch son tecnologías de gestión de almacenamiento de Windows que proporcionan un acceso rápido a los datos del disco. En unidades de disco sólido dan lugar a operaciones de escritura innecesarias, por lo que en teoría reduciría la vida útil. En el caso de los discos sólidos, Windows 10 detecta que su PC tiene un disco SSD y por defecto lo deshabilita automáticamente, aunque personalmente les recomendaría que lo desactiven de forma manual. Si tienen discos SSD, próximamente voy a subir un video de cómo optimizar los discos sólidos. Explicado todo esto, en teoría tendríamos que deshabilitar esta función en discos sólidos y dejarla habilitada en discos rígidos. Ahora, sacando la teoría de lado, presten mucha atención porque hay algunos casos que esta función aparece ocupando todo el disco y la memoria RAM y cuando queremos abrir una aplicación notamos que todo va muy lento. La solución básicamente sería deshabilitarlo y probar que funciona mejor. Obviamente que si notamos una pérdida de rendimiento, podemos volver a habilitar esta función sin problemas. Para desactivar SysMain por completo lo tenemos que deshabilitar desde el editor del registro y desde la aplicación de servicios. Así que primero vamos a entrar a servicios y también podemos entrar tipeando las teclas Windows más R y escribiendo service.msc. Acá vamos a buscar el servicio SysMain o Superfetch. Probablemente el estado del servicio se encuentre en ejecución, así que le damos clic en detener y en tipo de inicio lo cambiamos a deshabilitado y vamos a clicar en aplicar y aceptar para confirmar todos los cambios. Y ahora vamos a buscar el editor del registro. También podemos entrar a esta aplicación con las teclas Windows más R y escribimos regedit. En la descripción del video les voy a dejar esta ruta, simplemente la copian y la pegan, tocan Enter y automáticamente les va a enviar a la sección de Prefetch Parameters. En esta parte nos vamos a centrar en estas dos claves, Enable Prefetcher y Enable Superfetch, que son las opciones para desactivar SysMain o Superfetch. Por defecto estas opciones están configuradas en 3. Para desactivarlas vamos a dar segundo clic y entramos en Modificar. Acá vamos a cambiar el valor a 0 y en base lo dejamos en hexadecimal y le damos en Aceptar. Lo mismo vamos a hacer con Enable Superfetch. Ponemos el valor en 0 y ahora solamente tendría que reiniciar la PC para anotar los cambios. Si quieren optimizar su PC para juegos, sigan conectados viendo estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!